¡Ay! ¡Perdóname, perdóname, juta peso! No, no, no se preocupe. No, no, por favor, déjame ayudarte. No, ya está, ya está, no pasa nada. Oye, yo te conozco. No, no creo que nos conozcamos, con permiso. Lo sabía. ¿Qué cosa? Ese collar es de la última colección de Tiffany. Sacaron muy pocos, numerados, exclusivos. Ah, apenas me lo vi puesto y me encantó. Pues sí, sí, se te ve divino. Y ese vestido es un Versace, ¿cierto? No, no, de hecho es de un diseñador mexicano. No, no puede ser. No, 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 esta maravilla tiene que ser obra de Donatella. Aunque puede ser que tengas razón. Con razón luce también en esas curvas latinas. ¿Me disculpas? Creo que ya sé dónde te he visto antes. ¿En el hotel? En el mismo hotel donde nos hospedamos Cristóbal y yo. Claro que es difícil reconocerte sin el abrigo, el sombrero y los lentes con los que saliste en la foto. ¿Por qué tanto incógnito, querida? ¿Estás huyendo de alguien? Bueno, Cristóbal era el que estaba huyendo de los periodistas. Yo solo le seguí la corriente. Por cierto, déjame felicitarte porque tienes un excelente gusto. ¿Sabes que yo tengo un abrigo idéntico al tuyo? Bueno, pero basta de moda. Cristóbal y yo somos íntimos desde que íbamos juntos al high school. Cuéntame, ¿dónde se conocieron? ¿Desde cuándo están saliendo? Porque a mí no me engañas. Algo se trae, ¿no? Sí, hay muchas cosas entre nosotros. Si supieras cuántas. Uy, odio cuando eso me pasa. Nos vemos luego, Sara. Un placer.